No viajaste hasta aquí por gusto No viajaste hasta este lugar Tú quisiste todo Desde que saliste de tu casa Ya sabía lo que tenía preparado para ti Y si has venido sin fuerza Dile Señor necesito fuerza Si has venido acostado Dile Señor he venido acostado Si has venido diciendo voy a ir De repente voy a ir a encontrar la solución Porque aquí en casa ya no hay solución Has tomado una mejor decisión Dile Espíritu Santo deme fuerza Dile Espíritu Santo deme fuerza Dile Espíritu Santo aquí estoy delante de tu presencia Dile Espíritu Santo vengo delante de ti Porque estoy necesitado Agustiado de tu presencia Vengo delante de tu presencia Mediasute fama Adorele 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 Oh Dios mío, dame fuerza Para poderlo vencer A Satán que me persigue Levanta tu voz Levanta tu voz, vamos A Satán que me persigue Y yo sin ti No podré Levanta tu voz Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay dos, no tengo Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay dos Oh Dios mío, dame fuerza Pero hay otro como tú Señor Padre te necesitamos Padre Padre no me dejes Padre 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 No me dejes Por favor Padre No me des Yo te seguiré cantando mi Señor Grande son tus obras Chitola, chishop, chitola, chavos Porque tú eres quien perdona mis pecados Todo lo que fui Todo lo que fui Todo lo que fui Porque tú eres quien perdona mis pecados Todo lo que fui Todo lo que fui Padre No me des Por favor Padre No me des Padre 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 Mala Mala, Cristo Mala Más, más, más Ahí está, ahí está, ahí está Eso es, eso es, eso no tengas miedo Deja que el Espíritu Santo empiece a manifestar sobre tu vida Deja que el Espíritu Santo empiece a tocarte Deja que el Espíritu Santo empiece a romper cadenas Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Más, más Sí Ahí donde estás, hasta allá atrás Ahí donde estás, más, 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 más Él te está abrazando Él te dice todo contigo Que no lo es Paz 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 Sí Abrázalo Es que el Espíritu Santo te acaricia Es que el Espíritu Santo te abraza con su presencia Ya se te deja en otra carga Empieza a descojarme de toda carga Se va, 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 se va en el nombre de Dios ahora, ahora, ahora Aquí está su presencia, te abraza Vamos señorita, sí, sí Vamos, más, más, ahora Juegos, 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 juegos 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 Es suyo, es suyo, es suyo, es suyo, es suyo, es suyo, más, sí Aquí estoy, aquí estoy Juegos 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 Cora, cora, mira que usted está aquí Paciencia, mi hermana, el Señor Ya sobra, ya sobra, ya sobra, vamos Rígata, cora Rígata, cora Rígata, cora Como un toro de fe Ahí está Esa gloria te abraza, te llena, vamos, vamos Sí Cachaste la vida, cachaste la vida, cachaste la vida Lo que le ganas la verdad Lo que le ganas la gente Ahora el Espíritu Santo Lo presencia el Espíritu Santo Marete problemas Marete y Avil No, 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 no Haré lucha a Dios Haré lucha a Dios Más Más Viene siendo Ahora, iglesia, ahora, ahora Que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria del pobre pez Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esta gloria del pobre pez Sí, 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 t'aim типа laratado, toma esas nuevas fuerzas, abraza-lo Más, 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 sí ¡Sí! ¡Tachón, tachón, 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 tachón! Señor, Señor ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Diename, diename, diename, diename! ¡Uuuh, Señor, Señor! ¡Sálame, sálame, sálame! ¡Que la voy a mi! ¡Catatatatá! Señor, Señor ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Diename, diename, diename, diename! Y lléname con tu poder Y lléname con tu poder Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vamos Sáname con tu poder Sáname con tu poder ¡Sí! ¡Abe, abe, 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 abe ¡Anda! ¡Anda! ¡China, no chave, papa! ¡China, no chave, papa! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sí! Ahí está ¡Fuego, fuego, queremos más, 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 más! Sí, sí, es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios ¡Ahí está! ¡Ahí está su poder! ¡Vamos! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más, 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 más! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Fuego, fuego, queremos más! ¡Ahí está! ¡Chipara, chupra, 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 chupra! Sí, sí, es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios Poder, 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 poder ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego está cayendo! ¡Fuego, fuego, 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 fuego está cayendo! ¡Está cayendo el fuego de Dios! ¡Está cayendo el fuego! ¡Allá atrás, allá atrás! ¡Vamos! Seba, 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 seba tu enfermedad Seba, 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 seba aquel nombre de Dios Seba, seba, seba aquel nombre de Dios Seba, 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 seba Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó Está aquí, está caminando Está aquí, está sanando La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios Allá está la gloria, allá está Está para sanar, está para librar Está para sanar ¡Fuego, fuego, fuego está cayendo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego está cayendo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Poder que te sana, poder que te llena, poder que te salva Ahí está, ahí está Juego, fuego, queremos más, 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 más Ahí está Ahí dónde estás, ahí dónde estás, ahí dónde estás ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene toda la confianza! ¡裡面 está! Vaso, 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 vaso Ahí está, ahí está, ese vino celestial Estás saciando esas sedes que tienes Vas, vas Derrame tu vino celestial Lájame, renuévame, Señor Derrame tu espíritu de amor Bautízame con tu prestación Derrame tu vino celestial Lájame, renuévame, Señor Derrame tu espíritu de amor No tengas miedo, no tengas miedo Allá está, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo El Espíritu Santo ha visto tus lágrimas 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 Si te está escuchando Si te está escuchando, haz Bévalo 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 Que tu viento recio Sombra sobre mí Solo levanta tus manos 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 A tu tan membro Dios A tu tan membro Dios A tu tan membro Dios Catista, 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 catista Catista, catista, catista Que es como haber un presencia Dios Ir al Espíritu Santo no quiero andar solo Quiero que tu seas quien me guía Toma mi mano Camina conmigo que yo te necesito Yo necesito que tu caminas conmigo Yo necesito Señor que tu estés conmigo No me dejes solo Papá no me dejes solo Papá no me dejes solo Solo dile camina conmigo Ahí donde estás en tu lugar En el Espíritu Santo Aquí estoy Necesitamos 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 Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Cuando me sientas solo Sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcanzas Para creer que estás, que estás aquí Cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejé solo No me dejés caer Jesús Camina conmigo Necesitamos que tú caminas por nosotros Tómanos de nuestras manos Padre, no me sueltes Papá, aquí está mi mano Papá, aquí está mi mano Que estoy delante de tu presencia Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Ahora abre tu voz caída al señor Cuando me sientas solo Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Cuando te vengo al gancho Para creer que estás Que estás aquí De cuando mi enemigo De cuando mi enemigo Me quiera destruir No me dejes caer Camina conmigo Camina conmigo El Señor está a tu lado El Señor está a tu lado Y aunque no puedas tocarlo Aunque no puedas verlo Él te tiene de la mano Él te tiene de la mano Él te tiene de la mano Él está a tu lado Solo adórales Solo adórales Solo adórales Solo adórales Solo adórales Sua person Y así levantas tu voz y le dices Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Pero pasa a veces Pasa a veces Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Amén. No se van a preparar algo tan hermoso Dejan un bolacho a la chica Si como a la vez Chica, ya está bien Y si cuida la balbaca Y si cuida la balbaca Y si cuida la balbaca Está muy balbaca Y ya Dios Señor Iquche Dios Lach no magwechen Señor M'kikiam muchas zigra O el palo magwechen Lach no entran Con una mal testimonio O el aglugay Señor O magwechen Señor O echen inimuncan Pero Señor Tantas quien tutu No canzikera No te detengas No te detengas No te detengas Ahí donde estás Dile perdóname Esta alabanza Habla de pedir misericordia Perdóname papá Si te demate Sabes que te desen O que me tiene por mi Dios Dile que tú le has Dile que no te comcies Dile que tú no te comcies Dile que tú no te comies Dile que tú no te from könnt Pero ti te enseñás Want a tu disease A tu disease Es que por tu culpa Pasó esto Es que por tu culpa Estamos así Es que por tu culpa Es que tu culpa Es que este es tu culpa Perdóname Perdóname Si hablan mal de ti Por mi culpa Perdóname Perdóname Si por mi culpa Estás siendo burlado De tu palabra ¿Qué tal si levanta tu mano Y le dices Perdóname Si por mi culpa Señor Se ríen de ti ¿Qué tal si levantas tus manos Y le dices al Señor Perdóname Si por mi culpa Señor Se ríen de ti Perdóname 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 Señor Perdóname papá Perdóname papá Perdóname papá Si fui motivo de dolor Oh, Cristo Si por mi cumbal de fil tropezó Si en tus caminos caminan No quise Perdón, perdón Señor, mi Dios Escucha, Dios Mi Dios Precio tu vida Y líbrame Dejame 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 Señor, mi Dios Perdóname 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 Por mi cumbal de fil tropezó Perdóname 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 Perdón de Rubén, perdón de mi Señor Alguien que pueda levantar un altar de adoración Alguien que pueda decirle al Señor, Señor aquí estoy Venimos a pedirte perdón Venimos a reconocer nuestras faltas Si hemos pecado contra ti Si hemos blasfemado tu nombre Padre Yo vengo a reconocer delante de ti Yo vengo a pedirte perdón, Señor, perdóname Perfecto no soy Cuántas veces, Señor, yo vengo con mis labios, con mi mente Pero pedimos pedirte perdón, papá, perdónanos Papá, escucha, Padre, mi voz Papá, perdóname Si sigo el causante del dolor, Señor Escucha, Dios, mi voz, pues yo humilde Y líbrame de esta noche Preserva siempre mi alma Que ero para el dolor, Señor, perdóname Que ero para el dolor, verlo, perdóname Perdóname, ruedame, 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 ruedame Pero no te arrojame, ruedame, 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 ruedame Perdóname ¿A qué estoy, papá? ¿A qué estoy, papá? ¿A qué estoy, papá? Dada que levantas tus manos ahí donde estás Nosotros ya vamos a terminar Pero aún sigue todavía Su presencia está contigo Hay un precioso canto Que Dios ha puesto en la boca de un pastor Hay un precioso canto Que viene a reconocer Que es la gracia de Dios Que nos tiene aquí Que es la gracia de Dios 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 Tóchu abdica tu do ¡Van a este a mil problemas! Tóchu abdica tu do ¡Tóchu abdica tu do! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Tóchu abdica tu do Tóchu abdica tu cuna ¡Tóchu abdica tu do! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Más, 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 más Ahí está Esta es la doble porción Esta es la doble porción Esta es la doble porción, débanlo Chacbuja Mesa Chacbuja Mesa Ay está, un poco más, un poco más Ahí donde estás Vamos, bébalo Ahí está Ahí está Más, más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Eso es, eso es Un poco más Que estás allá atrás Ahí está, ahí está Sí, sí, sí Sí Es su presencia Es su presencia Es su presencia Gracias por Gracias por Gracias por Abrazarnos Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!